No, pero ese milagro, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal de mí? Jessica, Piero, ¿qué pasó? ¿Ese milagro? Bueno, le espero si no me vas a aprender. Ok, muy bien. Como yo tengo la costumbre, ¿cómo se llama? Le voy a enseñar sus notas. Muy bien. Siempre tengo la costumbre de enseñar. Bienvenido a cuarto trimestre de cómputo. Muy bien. Hasta mañana. Ya, ya, ¿cómo se me va la internet? Porque es obvio que no se les va la internet. Ok, muy bien. Yo voy más o menos igual. Estás 100% seguro de que no me voy a jalar. Hay que cambiar un momento ahí. Se me ha lajeado. Hoy día estamos haciendo programas fuertes. Hoy día estamos haciendo varios tipos de programas hoy día. Ay, pero eso se fundaría a uno, pues. Estoy esperando que cambie. No responde el Excel. Estoy esperando que no responde el Excel. Creo que va a que yo, yo de clases de casi toalía, pues mi computadora no descansa. Ojalá que responda. Acá está, por fin. Creo que el único que conocía de primero era a Matías, pero bueno. Pero los demás no, pero... Dios. ¿Tanto? Sí, pues, hijo, que la verdad, ¿cómo se llama? Si no puedo hacer magia, yo tampoco. No, que yo me esperaba la mitad, pero me esperé casi todo. No puedo hacer magia, yo, muy bien. A ver, Luis, sí. La verdad, la verdad, a mí me esperaba. En inglés está peor, ¿eh? No, no, no. Yo, mejor que yo, sí. En secundaria 3, mira, es peor todavía, mira. Es peor todavía. Ahí, bueno. Más aprobados que en secundaria 2. Cómputo, sí, no, la que la cuesta en inglés. Ok, chicos, que vamos a continuar con el tema, muy bien. Tengo que abrir a CES. Exacto, Microsoft Access, ¿no? Exacto, es un... Microsoft Access es un programa que generalmente no se dicta. Cuando yo presenté este tema al director, me dijo, es la primera vez que un docente va a dictar Microsoft Access. Lo que pasa es que Microsoft Access no es un programa que se trabaja mucho, ¿no? Es un programa muy inusual, ¿no? Pero, si tú averiguas un curso de Microsoft Access en IDA, en CES, en CES, en Alipay, te cuesta como 400 soles para tener el curso. Yo puedo decir lo más elemental, ¿no? Ok, chicos, bienvenidos al tema 1 de Microsoft, de cómputo. Ok, ¿cuál es el tema 1? Microsoft Access. La honestidad tarde o temprano alcanza su recompensa. Yo siempre le digo a todos los alumnos. No es una honesta que trabaja, que acepta los consejos, que trabaja y hace las tareas con indicación. No se distrae, pues. Tarde o temprano no ve los resultados ahora, pero al futuro lo vas a ver, ¿no? O sea, Microsoft Access. Ahí te he puesto el contenido, ¿no? Profesor, ¿cuál es el icono de Microsoft Access? Este A que está aquí es el icono de Microsoft Access. ¿Ok? Es una representación de monedas, ¿no? O sea, tú lo vamos a ver. Microsoft Access es una de las aplicaciones que viene incluida en la suite ofimática de Microsoft Office. Microsoft Access, PowerPoint, Publisher, Word y Excel son los cinco pilares del Office, Piero. ¿Ok? Es una de las aplicaciones que por desconocimiento la mayoría de las veces nunca abrimos. Microsoft Access es un programa no tan convencional para las personas. ¿A qué me refiero? Que las personas que realmente no saben de la existencia. ¿Por qué? Porque Microsoft Access es un programa único y tiene propiedades que otros programas no pueden cumplir. ¿Realmente qué es? ¿Para qué sirve? ¿Podemos hacer Microsoft Access? La definición propia de Access es que es una base de datos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Microsoft Access es una base de datos. O sea, profe. ¿Base de datos como Excel? Sí, pero a diferencia de Excel, Microsoft Access tiene que crear base de datos a través de formulario, de tablas. Exacto, ¿no? Es una base de datos. Base de datos se puede interpretar como muchas cosas, ¿no? Pero definir en toda su amplitud el concepto de base de datos es complicado. Así que voy a intentar simplificarlo con los siguientes ejemplos. Catálogo de libros. Nosotros sabemos que antes los contadores, antes los contadores que llevaban la contabilidad, antes, utilizaban libros contables, ¿no? Han visto, ¿no? Los señores que llevaban sus libros. Esos se llaman folios empresariales. Y ellos tenían los datos, por ejemplo, martes, ¿qué se vendió el martes? Tenían los datos de cada día, cada día de cuál se ha vendido. Y eso es una base de datos. Porque si tú buscas, José, tú puedes darte cuenta, ¿cómo se llama? Por ejemplo, quiero saber qué se vendió ayer a las 7. Entonces, como tienes en tus datos, recetas también, ¿no? Las recetas. Antes, antes tu mamita coleccionaba las recetas, en el periódico vendían recetas. Actualmente todavía vienen. Seguimiento de averías de nuestros vehículos. Gestión de nuestras cuentas bancarias. Chicos, imagínense cuántas, qué base de datos es la que maneja BSP. BSP tienes, aporte que hay más de 3 millones de personas en el Perú. Y, ¿cómo se llama? El 80% son adultos. Ya te imaginabas, ¿no? Mira. Va a muchas cuentas bancarias. Las cuentas bancarias, generalmente, a los 18 años ya puedes obtener una cuenta. Y cada cuenta bancaria tiene la información de un usuario. Imagínate cuántos usuarios hay. Bastantes. Bastantes usuarios, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a aprender con Microsoft Access es hacer un sistema de datos. Eso es lo que vamos a hacer con Microsoft Access, ¿ok? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Creo que ya se cansaron del cero. Han venido, muy bien. Ok, pero van a necesitar mucho para aprobarla. Recuerden, cámara, participación. Bueno, la cámara para mí, claro, me... Son reglas del colegio. Yo tengo que respetarme. Bueno, se han cansado del cero, Piero. Muy bien, creo. Muy bien. Por ejemplo, Noemí, comenzamos mal. De ahí se recuperó. Y otra vez estamos volviendo al inicio. Esperemos que todas las últimas unidades, Noemí, vuelvas a subir, por favor, ¿sí? Ok. Es un nuevo bimestre. Todo nuevo. No se preocupen. Todo empieza de nuevo, ¿ok? Como ves, ese programa que tienes instalado en el ordenador, porque yo sé que lo tienes, solamente que no sabes usarlo y no sabes que existe tampoco. Y no sabes para qué sirve. Acaba de abrirte un nuevo abanico de posibilidades casi infinitas. Pero todo esto será difícil de hacer. Sí, chicos. Sí, Rubín. Este programa es el más difícil de usar de Microsoft Office. Muchas de las personas no lo usan por su extrema dificultad. Una cosa es difícil, otra cosa es imposible. Si no, Antonio Ceballos, no hay una cosa. No es tan difícil de usar este programa una vez que le encuentre los trucos. Y aquí estoy yo para enseñarte. Microsoft siempre piensa en sus clientes. Y nos ofrece una herramienta muy cuidada. O sea, obviamente que si te ofrece Microsoft es una empresa que no va a perderse o no. Microsoft es una empresa que no hace programas por las puras. Este programa te sirve. De alguna u otra forma te sirve, ¿no? Puede hacer proyectos. También esconde muchísimas características para usuarios. Quieren embarcarse en un gran proyecto. ¿Ok? Yo te pregunto. En Microsoft Word, ¿cómo se llama el documento? Se llama documento, ¿no? En PowerPoint, ¿cómo se llama? Diapositiva. En Excel, ¿cómo se llama? Hoja de cálculo. En Publisher, ¿cómo se llama? Publicación. ¿Y cómo se llama en Access? ¿Cómo se llama en Access? ¿Data base? Proyecto. En Access se llama proyecto. Publisher, publicación, se hará Word, documento, diapositiva. Y en Access se llama, ¿cómo se llama? Se llama data base o proyecto. ¿Bien? Proyecto. Listo. Entonces, sin más floro, vamos a empezar. Vamos a ir al programa. Ok, muy bien. Bueno, acá yo estaba trabajando con secundaria 3 ya. Ahí estaba haciendo un cálculo. Vamos a hacer, vamos a ingresar de nuevo. Ay, se me lajeó un momento, por favor. Ahí, listo. Vamos a hacer una base de datos en blanco. Muy bien. Listo. Vamos a ir al archivo. Vamos a ir a base de datos en blanco. Muy bien. Te va a pedir, ¿cómo se llama? Que pongas un nombre. Ahí, ¿cómo se llama? Le vas a poner base de datos. Ok, muy bien. Ahí, ¿cómo se llama? Está cargando. Acá le vas a poner data. ¿Cómo se llama? Tú, acá le vas a poner mi proyecto 1. Le vas a poner, ok. Ok. Sí, se va, profe, que nunca he usado esto. O sea, lo tienes generado, pero nunca lo he usado. Ok, tú, Luis, también, ¿alguna vez has usado el programa? Ok. O de saber que existía, sí. Claro, no es un programa. No he estado utilizando. Hoy día he estado utilizando. Cada otra semana. No, dentro de dos semanas voy a tener que enseñar el documento. Bien, usted lo pesa más todavía que eso. Vamos a crear, ok, muy bien. Y listo. Le pones ahí base de datos en blanco y vas a crear tu documento. Muy bien. Muy bien. Ahí esperamos que cargue. Está cargando un poco. Estaba pensando, estaba pensando en, ¿cómo se llama? Listo, muy bien, ok. Tengo problemas nuevos, ok. A ver acá. A ver cómo se llama. Ya entraste, ¿no? Muy bien, ok. Estaba pensando lo que pasa que se me ha lajeado como con primaria, con secundaria. Uno estaba haciendo, estaba haciendo DJ virtual, estaba haciendo DJ pro. Y se me ha lajeado. Como estamos haciendo un programa para mezclar música. Como yo estaba pensando en cancelar la clase. Para poder, este, resetear la máquina y todo. Pero bueno, a ver, ¿qué vamos a esperar? Con Quinto he estado trabajando perfecto. Y ya, ya, ya se me entendían. A ver, voy a dejar compartir pantalla un momento. Vayan abriendo el programa, por favor. Si ya lo abrieron, por favor, pueden compartir su pantalla. Para poder guiarles, ok. ¿Cuál es el programa, profesor? ¿Qué tal, Rubí? Microsoft Access. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Microsoft Access. ¿Pueden enviar el link para el grupo, por favor? Eh, Microsoft Access. No, no es un, es un programa de computador. Es un programa que viene generalmente en las, en las, en el paquete de Office, Rubí. Ay, adiós. Generalmente, debe, debe estar instalando el ordenador. Es un programa que viene como Word o PowerPoint. Normalmente, debe estar instalado por, por, te pide que los, te pide. Claro, no. No, lo que pasa es que hay algunas computadoras que solamente te vienen en el paquete de tres. En cambio, como yo compré el premium, se me viene a mí. Generalmente, no, muy bien. Este programa no va a ser, no lo vas a poder usar, como se llama en, en celular, ¿no? Y listo, por favor, Ciara, por favor, me indicas, Luis, si están ahí conmigo, por favor, yo para escuchar. Sí, por, por qué. Listo, ahí tenemos, ¿no? Como te podrías haber dado cuenta, tiene herramientas muy diferentes que el Excel, ¿no? O sea, que en el inicio, mira. Tienes actualizar, revisión ortográfica, guardar. Tienes una, una regla. Crear tienes. Crear tienes lista. Tabla, asistente para consultas, diseño y consulta, formulario. Datos externo, puedes comprimir datos de Excel. Tienes archivos. Herramientas de base de datos, tienes base de datos de Access. Relaciones, Visual Basic, ejecutar macro. Tabla de campo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nuestro entorno. Vamos a hacer una tabla, ¿ok? Una tabla. Le vas a dar clic aquí en tabla 1. Muy bien, acá en tabla 1. Voy a hacer dos tablas para explicarlo, ¿ok? Vamos a hacer dos tablas. Voy a darle clic derecho. Voy a darle clic derecho y voy a poner guardar. Cuando tú guardas, cuando tú le das clic derecho y guardas, vas a poder poner el nombre de la tabla. Se va a llamar tabla de elementos. Se va a llamar, ¿ok? Tabla de elementos. Le das clic. Y ya tienes tu primera tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Tabla de elementos. Ahora, en Microsoft Access tenemos dos hojas. La hoja principal y la hoja de trabajo. Esta hoja que te estoy mostrando, ¿es la hoja principal o la hoja de trabajo? ¿La hoja de trabajo? Esta es la principal, muy bien, gracias. Esta es la principal. Para ir a la otra, a la hoja de trabajo, igual le clic derecho. Le voy a poner vista de diseño. Esta es la hoja de, esta, esta es la, esta es la hoja de, de trabajo. Voy a, a poder hacer todo para que los datos salgan en la hoja principal. Tenemos nombre del campo, tipos de datos. Pregunto, ¿qué es un campo? No me digáis donde, donde trabaja el campo. Es un campo. Estamos hablando en términos de informática. ¿Qué es un campo? ¿Qué es un campo? Un campo. Un campo es la representación de una fila. Exacto, ¿no? Profesor, ¿a qué se le quiere cuando dice que es la representación de una fila? Ah, por ejemplo, ¿no? Voy a poner nombre. Mi campo es nombre, Ciara. Eso quiere decir, Luis, que todos los datos que yo pongo en ese campo, voy a poner nombre. ¿Por qué, Ciara? Porque el campo nombre me dice, es lo que voy a colocar en esa fila. Pero también hay tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, el nombre, ¿qué tipo de dato es? Tenemos texto corto, número, número grande, fecha hora, fecha hora extendida, moneda, autonumeración, sí o no, objeto ole, imprevínculo, datos, calcula y asistencia. ¿Qué tipo de dato es el nombre? ¿Texto corto o texto largo? Texto corto, exacto. Ahora vamos a poner otro campo, voy a poner apellido. El apellido, ¿qué tipo de texto será? Largo, ¿no? No corto, ¿no? No corto. Celular, ¿qué tipo de dato será el celular, chicos? Celular. El celular será... Número, exacto. Porque el celular es un número, sí o no. Exacto. Nombre, apellido, celular. Y ahora tengo la dirección. La dirección, ¿qué tipo de dato será, chicos? Texto largo, ¿no, Rubí? Texto largo, exacto. Largo la dirección. Vamos a poner sexo también. ¿Qué tipo de dato será? Corto, ¿no? Texto. Acá le vamos a poner, ¿qué otro campo puede agregar de un trabajador? ¿Qué otro campo? Fecha de cumpleaños, ¿no? Fecha de nacimiento. Para fecha de nacimiento ponemos fecha hora, ¿no? Fecha hora, exacto. Que es lo que le corresponde el dato. Y le vamos a poner sueldo. En sueldo, ¿cuál será la información, chicos? En sueldo, moneda, ¿no? En sueldo será moneda. ¿Qué tipo de dato será? Carnet de vacuna. Vamos a poner carnet, ¿no? Prueba COVID mejor, ya prueba COVID. Ahora, para prueba COVID, yo solamente quiero poner si no. ¿Cuál será el tipo de dato que le voy a colocar? Solamente quiero poner si tiene la prueba o no. ¿Será sí o no? No, exacto. O sea, cuando yo pongo sí o no, es una condicional. O sea, me va a servir una casilla para que yo marque si es sí o no. Listo. Ahí tengo ya mis elementos. Estos son los elementos que van a ir en mi casa. ¿Bien? Anda copiando, por favor. Si no tienes... Los niños de quinto de secundaria lo han hecho en hojitas y se las han ingeniado para poder apagar mi cosita. Este trimestre pierdo todos los salones. Yo veo alumnos que nunca han entrado, están entrando a mi curso. ¿Por qué serán así? ¿Por qué se ponen al día el último trimestre? El último trimestre hay todos en... Ok. Una vez que ya copié todos mis datos, una vez que ya está, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a regresar, Luis, a mi hoja principal. ¿Cómo regreso, Luis? Simplemente voy acá, ¿no? Voy a tabla, aquí. Y le voy a dar vista de hoja de datos. Me voy a regresar a mi hoja principal. Lo guardo, ¿sí? Y acá está, chicos. No, miren, aquí está. Ponemos Juan. Ok, Juan. Retamoso. Profesor, si yo pongo una letra en celular que me tiene que salir error, ¿sí o no, Rubi? Porque yo le he programado que en celular solamente me van a salir números. O sea, si yo le pongo una P, a ver. Me sale error. Sí, correcto. Sí, correcto. Está correcto, sí. Me tiene que salir error porque yo le he programado. Ahora voy a poner un número. Exacto. Me sale bien, ahora sí, ¿no? No pierdo. Muy bien. Exacto. Es lo normal que me salga error, ¿no? Exacto. Dirección, pone tu nombre, ¿no? Buena aventura. Mi dirección, no. Está guirre. Acá la voy a poner. Fecha de nacimiento. Bueno, en fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Acá te va a salir un calendario. Y ahí, ¿no? Ah, este es un trabajo. Un trabajo muy, muy pesado, ¿no? Hay que buscar la fecha. Oh, my God. O simplemente puedes escribir tu fecha de nacimiento. Ya está, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. ¿Qué le escribes la fecha de nacimiento? Sueldo. Voy a poner una P en sueldo. A ver qué sale. ¿Es el error igual? Muy bien. Correcto. Sueldo. Le vamos a poner cualquier 4,000. Prueba COVID si tiene. Mira. Ahí le va el check, ¿no? Y ahí ya tengo un registro. Esto se llama registro. Ok. Muy bien. Esto, queridos amigos, se llama registro. Muy bien. Profesor, y esta información que yo lleno de los datos, ¿a dónde van? Claro que sí, pero yo puedo ver un informe. Claro. Ahora, yo quiero ver esta información en un informe, porque los gerentes, Siano Rubi, los gerentes, los directores de la escuela, todos tienen reportes. Entonces, yo necesito ver el reporte de este. ¿A dónde me voy? Te vas a crear. Y vas a ir a buscar informe. ¿Dónde está informe? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Aquí está. Ya se informe. Muy bien. Queremos que cargue. Y aquí tengo, chicos, miren. El código es 1, Juan, de Tamoso. Tengo ahí una información de lo que yo he llenado. Tengo el sueldo, prueba COVID. Y acá tenemos, mira, Piero, mira cómo se ha registrado. Martes. Y sale la hora todavía, a la hora que tú has hecho el registro. Martes, 19 de octubre de 2021, 12, 75.05 segundos. XD, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Exacto. O sea, profe, cada vez que yo llene mi tabla, ¿va a salir ahí? Sí. Sí, exacto. Cada vez que tú llenes un dato, se va a guardar en tu tabla. Siempre y cuando hagas el reporte, ¿no? Sí. Gracias. 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 Ahora vamos a ver aquí Claro, tengo que actualizarlo Entonces, por ejemplo Yo lo voy a actualizar Esto, tengo que actualizarlo ¿Cómo lo actualizo? Simplemente me voy acá a crear Y creo uno nuevo Uno nuevo Y acá ya tengo ya el actualizado De esta base de datos Que yo tengo, se va a ir actualizando Mi información Y así sucesivamente Podemos llenar una tabla Un registro Y podemos crear Como se llaman nuestros datos De esa manera Tenemos un registro casi perfecto Y podemos crear más datos Vas a poner cinco nombres Pon cinco nombres Vamos a llenar cinco datos Ahí Primero quiero que hagas Aquí tienes cinco datos Y ahí tenemos, miren Ahí tenemos los dos, miren Está Pedro Y está Y está Juan Y miren chicos Y Axel sabe que tú quieres Un reporte de trabajadores Rubín Porque tú quieres saber cuánto Por ejemplo ¿Cuánto gasto en pagar al personal? Mira, ahí te has sumado Cinco mil quinientos Cinco mil quinientos Es lo que gana Es lo que gasta la empresa En pagar a dos trabajadores Uno con cuatro mil Otro con mil quinientos Eso depende del cargo Tabla de elementos Sale con la fecha Rubín Mira, en doce Parte diecinueve de octubre de dos mil veintiuno Doce cincuenta y siete Con veintinueve segundos Muy bien Ok, muy bien chicos Ok Anda copiando por favor Los datos Si alguien quiere compartir pantalla Por un momento Puede compartir pantalla Voy a habilitar la acción Listo ¿Cómo vas Ciara? ¿Cómo vas? Jessica Yo le di a guardar Y no sé dónde está Comparte pantalla Y hijo Para ayudarte Ahora ya lo perdí ¿Qué? Mira, yo le di a guardar yo Como puedes meat Si alguien quiere добавra También se dice Yo le di a guardar yo Puedo instalarme Gracias. Ese es el primer paso. Ok, listo. Ya tenemos el primer trabajo hecho. Ahora el segundo trabajo es crear una tabla, pero sin llenarla. Vamos a crear otra tabla. Muy bien. ¿Dónde me voy para crear otra tabla, Rubí? Me voy a tabla. Me voy a la pestaña crear. Nos vamos a la pestaña crear. Y nos vamos a tabla. Y voy a crear otra tabla, pero esta vez no lo voy a llenar. Vamos a poner el número. Ok, voy a ponerle trabajadores. Trabajadores. Y vamos a volver a crear. Vamos a la vista de diseño. Y vamos a crear nuestra tabla. Y le vamos a poner código. Código. Ahora voy a grabar los campos, ¿ok? Voy a grabar los campos. Voy a poner. Trabajador. Hombre. Apellido. Puesto. Hora de entrada. El puesto es texto corto. No le voy a entrar acá. Es fecha hora, ¿no? Fecha hora. Sección, ¿no? Sección. ¿Dónde está este trabajador? Piso. ¿En qué piso está trabajando? Puede ser en una oficina. Oficina mejor. Oficina. Número. Código. Muy bien. Y vamos a poner sección. Solamente todos datos, nada más, ¿ok? Ahora, muy bien. Lo que vamos a poner, correo, ¿no? Correo también. Por si acaso. Estos son los datos, chicos. Los campos son nombre, apellido, puesto. Hora de entrada. Oficina. Sexo y correo. Esos son los campos. Cada campo debe estar trabajado con su tipo de datos, ¿ok? No vas a ponerle puesto moneda, pues, ¿no? ¿Cómo se ha creado? No, a Pablo, profe. Tienes que irte a crear, hijo. Anda a crear. Mira, a crear y de ahí te vas. A Pablo, mira. Y le doy tabla, nomás. ¿Ya le hice tal de tabla? Comparte pantalla, Pierre, a ver si quieres que te ayude, ¿ok? Sí. A la tabla 2 te falta. Dale click a la tabla 2. Eso sí lo sé, ¿no? Ya. Ok, ya llena. Y ahora me voy a la vista de... Perfecto. ¿Qué pasó? Perfecto, muy listo. Ahora sí. Ya está todo como quería. ¿Qué pasó? Listo, hay que completar. Listo, hay que ponerlo ahí. Por favor, si alguien tiene alguna duda, me avisan, por favor, para poder ayudarlo. Acostadito, Piero, nos sale la lista de campos. Hay que tener cuidado porque esta lista de campos es muy importante. Te ha salido esto, ¿no? Te sale a tu costado, ¿no? Esa es una lista de campos. No elimines eso. Eso no se elimina. No quieras eliminarlo, ¿no? Muy bien. La lista de campos es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, profesor? Voy a insertar un formulario en blanco. Vas a insertar un formulario en blanco. Presta atención, ¿ok? Te vas a la pestaña crear y vas a poner un formulario en blanco. ¿Dónde está, profe? Formulario en blanco te vas a quiebre. Ah, pues ahí está la lista de campos. Exacto, bueno. Formulario en blanco. Y voy a crear un formulario en blanco. ¿Qué es un formulario? Tienes que saber qué es un formulario, ¿no? Un formulario es un registro donde quieres obtener los datos, ¿ok? Por ejemplo, tú sabes llenar un formulario, ¿no? Pero no sabes crear. Vamos a crear un formulario. No, hombre, no. Vamos a crear un formulario. Entonces, lo que voy a hacer, por favor, si no te marees, por favor, porque yo sé que estás a marear. Tranquilo, solo sigo los pasos, ¿no? Suscríbete a mi canal para que veas los videos. Listo. Ahora, cuando tenemos formulario 1, vamos a ir a la hoja de diseño, Piero. ¿Por qué? Porque acá está la hoja principal, pero no hay nada porque no he hecho nada. Pista de diseño. Y este es mi formulario en blanco, Piero. Mira, estos cuadraditos me van a indicar. ¿Ok? Lo voy a agrandar un poco. Y me voy a ir a diseño de formulario. Le voy a agregar algo. Le voy a poner un título, porque no tiene título. Solo sale todo en blanco. Le voy a poner título aquí. Y me va a salir registro de trabajadores. Voy a poner acá registro de trabajadores. Por favor, Pierito, tienes que ver cómo, ¿ok, Ciara? Tienes que ver cómo está quedando tu trabajo. Esto se mueve. Con la esquinita aquí, se mueve. Voy a regresar a mi hoja, a vista de presentación, para poder ver cómo se está quedando. Mira, en mi hoja de presentación, tengo cómo se llama el registro de trabajadores. Dime, Ciara. Puede ser, disculpe, siento descargar esto y no puedo. No sé qué error tenga mi laptop, pero no puedo descargarlo. Uy, ahora, hijita. ¿Cómo vas a trabajar, hijita? Son dos clases de access, esta y la otra, pero igual, son dos noticias. Yo no quise poner un mes entero de access. Yo lo puse pensando en ustedes. Trata de solucionar ese problema. Solamente son dos clases de access, ¿sí? Solamente son dos clases. Igual les sigo piendo en una hoja todas las clases que están haciendo. Ya, perfecto. Fue una buena idea poner dos clases de access, nada más, está bien, ¿sí? Bien estratégico, ¿eh? Ya. Ahora vamos a poner aquí, vista de diseño. Y ahora, mira, los campos. Dime, ¿cuál es la tabla que no tiene datos? ¿Tabla de elementos o trabajadores? ¿Cuáles son las tablas, Ciara? Tengo dos tablas, tabla de elementos o tabla de trabajadores. ¿Cuál no tiene datos? ¿Cuál es la tabla de trabajadores? Exacto. Entonces, voy a hacerle clic acá, trabajadores. Le voy a hacer clic. Y acá me salen, ¿cómo se llaman? Acá me salen los campos, ¿no? Ciara, mira. Y estos campos los voy a trasladar aquí, mira. Lo voy a trasladar aquí. Ah, profesor, usted sí, ah, exacto. Y esto van a ser los campos que voy a llenar. O sea, profesor, usted ha hecho la tabla para pasar los campos al formulario. Exacto. ¿Cómo está quedando mi trabajo? Vamos ahí, Ciara, ¿ok? Vista de presentación. Mira. Está quedando así, mira. Mira cómo está quedando mi trabajo, Ciara. Voy a ir a la vista y voy a jalar todo. Nombre, igualito lo jalo. Lo jalo y lo voy jalando, poco a poco. Ok. Lo voy a colocar acá. Y recuerda, aprovecha las cuadrículas. Las cuadrículas. Yo también lo voy jalando. Muy bien. Ok. Y lo voy jalando. Mira cómo está quedando tu trabajo, Piero. Vista de presentación. Y esto es un formulario, si no. Solamente faltaría el botón, ¿no? No, Piero, faltaría el botón de guardar, ¿no? Y ya está, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, no, Piero. En un formulario, por ejemplo, tú pones guardar y se guarda todo tu dato. Muy bueno. Puesto. Profesor, ese programa es muy difícil. Bueno, sí, hija, la verdad, la verdad, este programa lo domino intermedio. No, no lo domino avanzado, como el Excel o como tú. Yo tampoco. Yo no intermedio casi nada. Este programa yo lo domino intermedio, nada más. Pero sí, sí, lo que pasa es que yo trabajo en una empresa. Y este programa, este programa sí me lo han pedido. Entonces, por eso que sí, lo sé usar lo normal, ¿no? Igualito, ¿no? Vas construyendo tu tabla aquí. Y ya tenemos un formulario, ¿no? Código, nombre, apellido, puesto, fuera de entrada. Listo. Oficina, muy bien. Si se acaba el Zoom, regresa, muy bien. Estamos colocando aquí. Muy bien. Y ya tenemos un formulario, ¿no?